Hoy no es un día cualquiera porque no siempre se llegan a los 30.000 suscriptores y con tal motivo he decidido hacer un vídeo muy especial, muy personal y diferente junto a... ¡Mi mejor amiga! Pues esta es Rosalía, es mi mejor amiga y somos amigas desde que yo era así y ella sí. Nos conocimos bailando con mucho arte cuando teníamos pues como 11 años, más o menos. Bien, correcto. Y ella ahora es psicóloga, una excelente psicóloga, por eso yo digo, tengo a la mejor amiga que me aconseja mejor que nadie y yo soy periodista. Como todas buenas amigas pues nos gustaba prestarnos la ropa, pero había un problema. Pero era un poco inviable porque sus vestidos me quedan raquíticos y los míos allá pues ovilleros. Una vez fuimos a la playa por el día y tal y nos bañamos y yo le dije, Rosalía, estás guapísima con el pelo así de la playa alborotado, tienes que salir así de noche. Y joder, lo queríamos fielmente. Luego el caso es que por la noche estábamos en la discoteca. Y yo ocupaba más o menos esto. Bueno, pues fueron los primeros pasos de belleza juntas y fallamos. Yo era con un tío de India. Sí, fallamos. Ahora vamos a poner realmente a prueba nuestra amistad con unas pequeñas preguntas. ¿Número favorito? El 3. El 7. 4. Mierda. ¿Color favorito? Verde. Azul. Sí, país favorito. Puerto Rico. Y el mío? Italia. Italia. Claro. ¿Música favorita? Los lites. ¿Y tú? Bachata. Venga, va. ¿Pantalo o falda? Pantalo. Pantalo. ¿Pescado o carne? Eh, carne. Carne, carne, carne. ¿Cafeote? Eh, tú... Cola a cabo. ¡Bien! No puedo vivir sin el Cola a cabo. Si me voy de viaje al extranjero, tengo que llevarme el sobre de Cola a cabo porque si no me vuelvo en el cast. Por allá por donde vas, tú arrasa. Iluminas el espacio en el que entras. Yo creo que eso es lo que le pasa a la gente que te ve. ¡Oh! Que enganchas. Sí, que... Das alegría. Yo no pestañeo cuando veo esos vídeos. O sea, sí. Eso es lo que va a hacer que vayamos a por los 40.000, 50.000, 60.000 y así hasta infinito. ¡Oh! Espero que os haya gustado este vídeo tanto como a mí porque me apetecía hacer algo más personal, diferente, para poder acercarme más a vosotras. Si os ha gustado, ya sabéis, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y por último quiero agradecer a mi mejor amiga que haya venido por estos años de amistad y por los que vendrán. Así que... ¡Un besillo para todos! ¡Amor!